En este momento vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Melanie Moncada. Ella está en la sede de la Cancillería, en la Casa Amarilla. Importante información a esta hora, 11 de la mañana con 35 minutos. Melanie, te saludamos. Buenos días, cuéntanos. Muy buenos días. A esta hora se realiza el acto de instalación de la reunión preparatoria de la Cumbre Mundial de Solidaridad con Venezuela. Actividad que se realiza en el Salón Sucre de la Cancillería Venezolana. 23 activistas sociales de 17 países del mundo y 22 movimientos sociales e intelectuales nacionales se dan cita en este lugar. De inmediato vamos a escuchar las palabras de Elías Agua, vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones. Presidente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de la Hermana República de El Salvador. Al compañero Luciano Basapollo, profesor de la Universidad Sapiencia de Roma, delegado del rector para Relaciones Internacionales con América Latina y el Caribe. Al compañero Edgini Pachente, académico de la Federación Rusa. Al compañero Jorge Arias Díaz, vicejefe de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la República de Cuba. Al compañero Hernando Ceballos, congresista y miembro del Movimiento Tierra y Libertad de la República del Perú. Al compañero Diego García, congresista de Alianza País de la República del Ecuador. A Manuel Bertoldi, miembro del Movimiento Patria Grande de la República Argentina. Al compañero Oscar Andrade, representante de PIC-CNT y del Partido Comunista de la República Oriental del Uruguay. A la compañera Pambana Basset, analista de los Estados Unidos de Norteamérica. A la compañera Janet Charles, analista de los Estados Unidos. Al compañero Roberto García Ceballos, analista de los Estados Unidos. Al compañero Roberto Gregory Wilper, analista de los Estados Unidos. Al compañero William Camacaro, activista social de los Estados Unidos. Y al compañero Lul Gil Rías, rey, perdón, Articulación Internacional de Movimiento de la Juventud del Reino de España. Y pido excusas si se han incorporado otros. Y en todo caso, todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy, en este día, le damos el más fraterno recibimiento en nombre del presidente Nicolás Maduro, de nuestro pueblo, que está hoy en un ejercicio de soberanía e independencia cívico-militar en todo el país. Millones de hombres y mujeres se han desplegado hoy por toda Venezuela para decir, aquí estamos presentes, en defensa del derecho a vivir en paz que tenemos los venezolanos, que tenemos las venezolanas. Del derecho de preservar nuestra independencia y nuestra dignidad nacional. Y entendemos esta reunión preparatoria como parte de ese ejercicio. Porque así los consideramos a ustedes, compañeros y compañeras. El destacamento de vanguardia del pueblo venezolano en cada uno de sus países. Ustedes son... ...la vanguardia más avanzada de nuestro pueblo. Cada vez que escriben un artículo, cada vez que realizan una movilización, cada vez que en un medio de comunicación de sus países defienden la verdad de un pueblo que ha decidido ser libre, están siendo ustedes parte de la defensa integral del heroico pueblo venezolano. Por eso, muchas gracias por estar aquí en esta reunión preparatoria del encuentro que realizaremos los días 16 y 17 de septiembre de este mismo año. Hoy queremos introducir esta reunión con el análisis de la coyuntura de lo que estamos viviendo. Digo de la coyuntura porque todos ustedes están bien informados y son conocedores de esta larga batalla que ha librado el pueblo venezolano, especialmente en estos últimos 18 años, por defender su derecho a decidir su propio destino, por ejercer su derecho a la autodeterminación del modelo político, económico, social, cultural en el cual quiere vivir. Han sido 18 años de agresiones económicas, de agresiones diplomáticas, internacionales, de agresiones militares, de agresiones por la vía de la desestabilización, de la violencia. Pero especialmente desde el primero de abril de este año, se tomó una decisión en los centros de poder imperial. Definitivamente derrocar al gobierno revolucionario, constitucional, democrático de Venezuela, dirigido por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, a cualquier costo. Aún al costo de la destrucción de Venezuela. Y la primera acción o la primera ofensiva estuvo protagonizada por sectores organizados para el ejercicio del odio social, de la violencia armada. No vivió Venezuela estos últimos tres meses disturbios normales, como los que se pueden realizar en cualquier parte del mundo. Vivimos el enfrentamiento de grupos armados al derecho a vivir en paz de la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, con el fin de desestabilizar, con el fin de promover la guerra civil en Venezuela. Fueron derrotados. Fueron derrotados. Fueron derrotados por el Estado venezolano y el uso legal proporcional de la fuerza pública para contenerlo sin caer en el guión de la provocación de este tipo de estrategias imperiales. Pero sobre todo y fundamentalmente fueron derrotados por los más de 8 millones de hombres y mujeres que el 30 de julio salimos a votar en defensa del derecho a vivir en paz, dándole nacimiento a un instrumento constitucional. Y esto es muy importante, destacarlo y reafirmarlo. En el mundo y la mediática mundial habla de la Asamblea Nacional Constituyente como que si es un invento absolutista de lo que ellos llaman la dictadura de Maduro. En primer lugar, la Asamblea Nacional Constituyente y el poder originario es doctrina liberal democrática esencialmente. Nacida al calor de los primeros tiempos de la revolución francesa. El abate de Immanuel Sieyés fue el teórico principal. Y luego los pueblos la fueron desarrollando, la fueron cultivando. Y muchos pueblos, como el caso de Venezuela en 1999, la convertimos en instrumento de transformación revolucionaria, pacífica y democrática de las estructuras. Y como instrumento exitoso, la Asamblea Constituyente de 1999 consagró en nuestra Constitución aprobada en ese año del 1999 el reconocimiento a que existe un poder originario. Artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y que ese poder originario, a través de los mecanismos previstos en el artículo 348, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, para construir un nuevo ordenamiento jurídico y para redactar una nueva Constitución. Y el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la iniciativa de convocatoria a esa Asamblea, es decir, el llamado a elegir a sus miembros le compete al Presidente de la República a dos terceras partes de la Asamblea Nacional al Parlamento venezolano, a las dos terceras partes de los cabildos municipales o al 15% de los electores y electoras venezolanos que así lo deseen. Son cuatro sujetos sociales o institucionales los que prevé nuestra Constitución. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, en ejercicio de esa competencia constitucional llamó a elecciones directas, secretas y universales para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que hoy están instalados. Y el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana reconoce, reafirma el poder originario de esa Asamblea Nacional Constituyente cuando establece constitucionalmente escrito que ningún poder constituido podrá oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que no es un invento absolutista, es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución el derecho al ejercicio del poder originario. Y obviamente, el ejercicio de ese derecho a activar el poder originario del pueblo tiene como elementos, como parámetros, la progresividad de los derechos humanos, el respeto a los acuerdos internacionales válidamente suscritos por la República, la progresividad de los derechos, los valores republicanos y culturales que hacen parte de vida de nuestra sociedad. Y así fue plasmado en la convocatoria, en el decreto de convocatoria del presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. Y así acaba de ser ratificado en el estatuto de funcionamiento aprobado por los constituyentes y por las constituyentes. Como igualmente fue aprobado esta semana que la nueva constitución será sometida a referéndum popular como fue aprobada la constitución de 1999. De manera que estamos ante un proceso profundamente democrático, profundamente popular, que no puede ser de ninguna manera tergiversado y convertido en un supuesto instrumento para ejercer un poder absolutista. La Asamblea Nacional Constituyente es, por contrario, en Venezuela un poderoso instrumento para la liberación, para la transformación, para la emergencia de nuevas formas de relaciones democráticas igualitarias entre los venezolanos y las venezolanas. Me detuve en esto porque esta es la causa última que se esgrime en el mundo para el conjunto de agresiones a la que ha sido sometido nuestro país. Y especialmente desde hace 15 días cuando fuimos amenazados directamente por el presidente de los Estados Unidos de una opción militar contra Venezuela. Es la amenaza más grave que ha sufrido nuestra patria desde el año 1902 cuando nuestras costas fueron bloqueadas por las entonces potencias de Europa, Alemania e Italia, Inglaterra principalmente con el objetivo también de derrocar a un gobierno nacionalista como fue el del general Cipriano Castro. Y esa amenaza no solo se ha quedado en la declaración del presidente Trump sino que ha venido escalando ha venido escalando paulatinamente en los últimos día a día hasta que llegó el día de ayer y con una ley una orden ejecutiva del presidente Trump se han aplicado sanciones financieras que ya listaremos unos minutos más adelante. Quería solo insistir sobre la falacia de las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos y de la alianza oligárquica dirigida por Lima y por Bogotá contra nuestro país y contra el derecho del pueblo venezolano a vivir en paz. Se habla de dictadura porque convocamos a una elección libre y democrática. Se habla de dictadura pero quienes desde aquí han hecho el lobby para la intervención militar y extranjera por ejemplo compatriota aquí está la prensa del día de hoy dice 63 candidatos de la llamada mesa de la unidad democrática donde se agrupa la contrarrevolución venezolana se medirán en primarias para ir a las elecciones regionales del mes de octubre. Vaya extraña dictadura donde los opositores están escogiendo a sus candidatos para ir a unas elecciones de gobernadores y gobernadoras el próximo mes de octubre. O vaya extraña dictadura donde todos los días salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 periódicos nacionales y más y centenares de periódicos regionales o seguramente ustedes en esta mañana pudieron ver los canales de noticias de Venezuela y verán como hay una plena libertad de expresión de crítica y de destrucción de Venezuela ¿no? lamentablemente o como en la vida cotidiana de Venezuela se puede expresar el pueblo venezolano de distintas formas de distintas maneras hay libertad plena de acceso y uso al internet y a todas las redes sociales hay una vigencia plena de los derechos humanos y cuando se ha cometido algún exceso en la contención del conflicto o de la violencia armada planteada el Estado venezolano ha actuado de inmediato y es el primero en detener y privar de libertad a cualquier funcionario del orden público que se exceda en el cumplimiento de sus funciones pero mucho más allá de los derechos políticos y civiles en Venezuela hay el ejercicio pleno y en batalla permanente del derecho a la educación pública y gratuita del derecho a la salud pública y gratuita del derecho a la recreación del derecho a la formación a la capacitación a la organización popular de manera que con esta introducción solo pretendía reforzar en ustedes bueno los argumentos que ustedes escriben todos los días y en todo tiempo y todo espacio a favor de este noble pueblo que está dando esta batalla ahora bien el presidente Nicolás Maduro ha dicho que frente a la ya anunciada amenaza de Estados Unidos nosotros vemos como opciones en el tablero de la amenaza militar ya sabemos las amenazas económicas que se vienen practicando desde hace cuatro años no son nuevas de facto se han venido aplicando un cerco financiero económico comercial sobre Venezuela un sabotaje a su economía interna a su moneda ahora con estas medidas últimas simplemente el gobierno imperial de los Estados Unidos asume dentro de su legalidad ilegal valga la la contradicción de las palabras porque bueno ellos tienen una legalidad imperial que es absolutamente contraria al derecho internacional al derecho de las naciones al derecho de la convivencia pero bueno ahora asumen dentro de su legalidad imperial ciertamente la agresión directa en el plano económico pero en las opciones militares nosotros tenemos como primer elemento la agresión por parte de la oligarquía colombiana a través de una provocación militar en nuestra frontera en nuestra frontera común con el hermano pueblo colombiano por eso seguiremos insistiendo y agradecemos la solidaridad del pueblo colombiano de a pie de los 5 millones que aquí viven en Venezuela huyendo de la guerra de la miseria de la exclusión histórica de aquella oligarquía contra el heroico pueblo colombiano y de los millones de hombres y mujeres honestos y amantes de la paz que en Colombia viven y que tienen plena conciencia de lo que se está haciendo de lo que está haciendo su oligarquía y el presidente Santos contra Venezuela la segunda es un intento desesperado que no cesan todos los días en crear una fisura al interior de la fuerza armada nacional bolivariana para provocar una ruptura del orden constitucional y democrático se han encontrado con una muralla de conciencia de dignidad hoy nosotros podemos decir con plena responsabilidad que tenemos una fuerza armada nacional popular democrática antioligárquica antiimperialista profundamente bolivariana y esa es una de las principales fortalezas junto a su conciencia y a la organización que tiene nuestro pueblo el tercer elemento o el tercer escenario que está manejando el imperialismo norteamericano es continuar la escalada de provocaciones armadas ya vimos un ensayo hace apenas unas semanas del asalto por parte de grupos mercenarios a un importante instalación militar nosotros estimamos que allí está otro de los elementos de la estrategia la creación aparición de grupos armados de grupos terroristas que intenten generar caos violencia y desestabilización y el cuarto es un bloqueo naval contra Venezuela es decir la instalación de un conjunto de unidades navales norteamericanas para impedir cualquier acceso de medicamentos de alimentos de mercancías al pueblo venezolano y la comercialización de petróleo ¿por qué creemos en esta opción que parece la más dura? porque ciertamente Venezuela es un país muy difícil de embargar las decisiones económicas que ellos han tomado el día de ayer una de ellas tiene que ver con la afectación a los bonos de deuda venezolana que va a generar y ya está generando un impacto financiero mundial en la soberbia imperial y en su locura y en su obsesión contra Venezuela no miren ni siquiera el impacto que este tipo de decisiones como las que tomaron ayer tenga sobre el sistema financiero mundial el otro es sobre nuestro petróleo y la posibilidad de comercializar internamente el petróleo venezolano en los Estados Unidos ellos saben que Venezuela tiene mercados suficientes para sustituir al mercado norteamericano no porque nosotros lo hayamos querido en 18 años de revolución compañeros norteamericanos que aquí están presentes con nosotros ni un solo día Venezuela ha dejado de enviar y cumplir sus compromisos comerciales con Estados Unidos y con el pueblo de Estados Unidos ni un solo día bueno tal vez solo los días en que ellos a través de sus lacayos paralizaron por varias semanas la industria petrolera fue la única vez y fue parte de su estrategia de desestabilización y derrocamiento del gobierno del comandante Hugo Chávez pero de nuestra parte ni un solo día y de nuestra parte así será ahora si ellos impiden que se comercialice el petróleo venezolano en los Estados Unidos bueno nosotros tenemos amplitud de mercados en el mundo para colocar ese petróleo y eso es lo que ellos tratarían de impedir con un bloqueo naval que Venezuela sustituya sus mercados y pueda comercializar libremente con cualquier país del mundo que quiera comprar nuestro nuestro petróleo frente a a este contexto de agresión que hacer nosotros presidente Nicolás Maduro como líder de la revolución jefe del estado ha convocado a todo nuestro pueblo en en torno a los siguientes objetivos en primer lugar evitar la guerra nuestra victoria contra esa élite supremacista soberbia que hoy gobierna los Estados Unidos es evitar que le hagan la guerra a nuestro pueblo esa será nuestra victoria y con el concurso de los pueblos del mundo lo vamos a lograr como lo ha podido lograr la heroica Cuba durante más de 50 de 50 años y y para evitar la guerra bueno debemos preparar fortalecer nuestra unidad nacional profundizar el debate democrático y el ejercicio de los derechos en nuestra patria para garantizar la estabilidad interna la estabilidad política social para poder recuperar nuestra economía mediante el incremento de la producción nacional y de nuevos mecanismos y formas y emergencias de nuevas formas y modos de producción de distribución es la hora de inventar de inventar para lo bueno para lo grande para lo para lo hermoso ¿no? y en segundo lugar minimizar las agresiones el impacto de las agresiones económicas o de las agresiones de la violencia armada interna o del empeño de fracturar a nuestra fuerza armada nacional sería el segundo gran objetivo el tercer objetivo y esto es en función de los dos últimos objetivos uno que es preservar la integridad territorial de Venezuela en cualquier escenario Venezuela debe preservar su unidad territorial su unidad político territorial y su unidad interna su espiritualidad su identidad nacional ¿no? y en segundo lugar bueno conquistar una paz irreversible basada en la dignidad nacional en la soberanía y en la autodeterminación en lo estratégico como lo decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer nosotros consideramos este momento complejo peligroso para la república y para la paz de nuestro pueblo como un momento para desmontar definitivamente el laborioso edificio la laboriosa construcción de las cadenas que por lo menos desde 1908 cuando finalmente fue derrocado por una traición el presidente Cipriano Castro se instaló en Venezuela la hegemonía imperial norteamericana y esa hegemonía tuvo su expresión en lo económico convirtiéndonos en un país monoexportador de petróleo prácticamente para un solo mercado el de los Estados Unidos de Norteamérica en lo cultural un país que entendía su modo de ser solo en función de los parámetros marcados por los patrones de consumo que el imperialismo norteamericano nos impuso y con una autovergüenza racial étnica cultural en lo político con un sistema de democracia representativa de las élites basada en un aparato de opresión contra nuestro pueblo ese fue el modelo que comenzamos a desmontar desde 1999 cuando nuestro comandante Hugo Chávez y el pueblo venezolano por fin tomó el poder luego de décadas y décadas generaciones y generaciones de resistencia de lucha y de batalla ¿no? pues el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho anoche y con él lo compartimos ha llegado la hora definitivamente de dejar atrás las cadenas que aún nos atan a ese modelo hegemónico imperial y comenzar a construir la nueva hegemonía nacional democrática revolucionaria pluricultural endógena con visión unionista integracionista ¿no? despegarnos de la hegemonía imperial estadounidense decía el presidente Nicolás Maduro un modelo económico social cultural post hegemonía estadounidense que no quiere decir con esto que no valoremos rescatemos y apreciemos los importantes aportes que para la humanidad ha hecho el pueblo noble de los Estados Unidos ¿no? sus aportes culturales científicos tecnológicos ¿no? no se trata de aislarnos si no se trata de comenzar definitivamente y absolutamente andar con nuestros propios pies y poder desde esa andanza construir un mundo de relaciones de equidad de equilibrio hoy Venezuela 18 años después de revolución tiene con qué hacer eso hace 18 años no lo teníamos hoy tenemos un modelo de relaciones multipolares con los principales polos emergentes del mundo relaciones políticas comerciales financieras hoy tenemos una plataforma industrial tecnológica construida con las inversiones hechas en estos 18 años de revolución hoy tenemos una mayor conciencia del modo de producción necesario para nuestra patria hoy tenemos a millones de hombres y mujeres organizados para el ejercicio del gobierno para la autogestión para la construcción hoy tenemos una fuerza armada nacional bolivariana independiente de la doctrina imperialista que ha ido construyendo bajo el pensamiento de Hugo Chávez su propia doctrina popular democrática revolucionaria y hoy sobre todo tenemos el acompañamiento la amistad el cariño y el compromiso de los pueblos del mundo hoy de alguna manera expresado por ustedes aquí compañeros y compañeras bueno bienvenido a estos días a estas horas a estos minutos en los cuales el pueblo venezolano está librando una de sus más importantes batallas por preservar su independencia su libertad y la autodeterminación de construir una sociedad de iguales donde podamos vivir todos con justicia y con dignidad bienvenidos compañeros y compañeras muchas gracias al compañero Elías Agua voy a aprovechar para darle la bienvenida al ministro del poder popular para la comunicación y información Ernesto Villegas que se está incorporando a la compañera Carmen Borges coordinadora de la red de intelectuales en defensa y de movimientos sociales en defensa de la humanidad también a los compañeros Tennyson Joseph activista social de Barbados y David Abdulat activista social de Trinidad y Tobago bienvenidos aprovecho también para mencionar que no lo hice al principio al grupo de compañeros que están aquí presentes en representación de nuestro país de los movimientos sociales Luis Felipe Pellicer del Centro Nacional de la Historia Carlos Soto de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela Gabriel Aguirre del Partido Comunista de Venezuela José Daniel Ramos de la Juventud Comunista de Venezuela Carlos López de la Central Sindical Bolivariana de Trabajadores Laura Franco del Colectivo Golpe de Timón Fernando Bello de la Embajada de Derechos Humanos Guido León del Movimiento de la Sexo y Diversidad Fabián Paredes del Movimiento Puente Sur Pablo Kunich de Alba TV Doriani Peña del Centro Juvenil de Derechos Humanos Inés Luigi de los Movimientos de Solidaridad Venezuela Cuba Anaís Viloria de Una Mujer Iraida Morocoima del Movimiento de Pobladores Lorena Freites del Colectivo Tioral Fuerte y José Luis Bolívar así que bienvenidos también a todos los compañeros y compañeras que es una representación por supuesto y una vocería de esa amplia convocatoria que se hará para el encuentro del 16 y el 17 quiero dejar en el uso de la palabra al constituyente Adán Chávez y luego al ministro Ernesto Villegas para que se dirijan a ustedes antes de comenzar la jornada de trabajo el día de hoy bienvenido constituyente bien muy buenos días a todas y a todos gran abrazo bolivariano chavista revolucionario antiimperialista gracias por estar acá a todos sobre todo las invitadas los invitados internacionales pero también como acaba de decir William a todos los compañeros compañeras de movimientos sociales de acá de nuestro país partidos del gran polo patriótico la fuerza y la vanguardia revolucionaria bolivariana de Venezuela una vocería que está aquí con nosotros yo comienzo agradeciéndole a todos y a todas la presencia la disposición a seguir en la batalla la disposición de lucha que sabemos todos y todas tienen tenemos compañeros compañeras de nuestra América y de otras partes del mundo esas manifestaciones de solidaridad que hemos estado recibiendo desde prácticamente que desde que comenzó este proceso dirigido por el comandante Chávez y que se inició el ataque del imperio norteamericano a nuestro proceso a nuestro pueblo hemos estado recibiendo esas muestras de solidaridad de apoyo de disposición a la lucha como decía y que a medida me parece importante destacarlo además de suscribir todo lo que ha dicho el compañero camarada amigo ministro Elías Agua destacar que a medida que se ha ido acrecentando la remetida imperial pues en la misma medida ha ido creciendo acrecentándose esa solidaridad internacional hacia nuestro proceso esa disposición de lucha conjunta para seguir cumpliendo y es lo que nos sigue trayendo acá a estos encuentros seguir cumpliendo con uno de los mandatos bolivarianos que rescató el comandante Chávez la unión de nuestra América la unión de nuestros pueblos nosotros ahora decimos nuestra América y más allá es la unión y la disposición de lucha de todos los pueblos de cualquier parte del mundo que estamos dispuestos verdaderamente a ser libres y soberanos es una lucha de años Elías lo decía este ataque imperial no es nuevo este ataque a nuestro pueblo viene desde el mismo momento que Hugo Chávez Frías nuestro comandante eterno salió a la palestra pública y política el enemigo de nuestros pueblos de la libertad y la soberanía de nuestros pueblos comenzó a darse cuenta que efectivamente estaban haciendo un nuevo liderazgo que se estaba encarnando en nuestro pueblo y más allá de nuestras fronteras inmediatamente afinaron el guión de intervención de injerencia que vienen aplicando en nuestros pueblos también desde hace muchos, muchos años afinaron el guión y comenzaron a aplicarlo aquí en Venezuela es bueno recordar como parte de este trabajo que nos ha traído hoy acá recordar que cuando decidimos ir por la vía pacífica a intentar construir nuestro socialismo bolivariano con Hugo Chávez Frías como candidato a la presidencia de la república desde ese mismo momento iniciaron los ataques el guión aplicado en otros momentos en otros países para intentar descalificar al líder que nacía que como dije ya el enemigo de nuestros pueblos había detectado que era un nuevo pero muy fuerte liderazgo que se encarnaba en la mente y en el corazón de nuestros pueblos no pudieron frenar el huracán bolivariano como el propio pueblo comenzó a llamarlo desde los inicios a pesar de todas las tretas fue imposible frenar el huracán bolivariano y ya Chávez entonces presidente de la república por mandato de la gran mayoría de este pueblo siguieron afinando el guión de intervención y fueron acrecentando las arremetidas y por eso se ha venido perfilando ese guión sobre todo con tres líneas estratégicas utilizadas por el imperio norteamericano y secundada o secundadas esas líneas por la oposición ultraderechista fascista venezolana ese guión ha estado centrado fundamentalmente lo decía Elías también en la guerra psicológica mediática nacional y sobre todo internacional todos tenemos bastante información al respecto verdad y es una de las líneas estratégicas que nosotros debemos continuar combatiendo la guerra psicológica mediática a través de prácticamente todos o la inmensa mayoría de medios de comunicación a nivel internacional contando ahora con las llamadas redes sociales un ataque una arremetida realmente feroz y allí los puntos centrales la dictadura de maduro nicolás maduro el dictador y ahora en esta nueva coyuntura la asamblea nacional constituyente ilegal todo eso sabemos que es mentira tenemos los argumentos necesarios para seguirlo mostrando parte de ello también lo mencionaba Elías en sus palabras pero es entonces ese guión que hay que seguir desmontando nosotros aquí tenemos y seguiremos construyendo hagan lo que hagan una verdadera democracia protagónica y participativa como reza en nuestra constitución aprobada por la inmensa mayoría de nuestro pueblo en diciembre de 1999 después que se desarrolló el proceso constituyente de aquel año que rescató que instaló que propició igualmente el comandante Hugo Chávez Frías estamos y seguiremos construyendo nuestra democracia protagónica y participativa y debemos entonces como parte del trabajo en esta unidad continental y mundial seguir mostrando por todas vías por todas las vías posibles y necesarias que lo que dice el enemigo es totalmente falso es todo lo contrario pues es el mundo al revés ellos nos llaman a nosotros dictadura y son ellos los que quieren ser una dictadura a nivel mundial hablan de libertad y son ellos los que quieren seguir esclavizando pueblos ahí es donde nosotros seguimos también rescatando y resaltando aquella profecía de nuestro padre libertador Simón Bolívar los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia a plagiar de miseria nuestra América en nombre de la libertad hablar de libertad para tratar de esclavizarnos es lo que han hecho siempre entonces la guerra psicológica mediática hay que seguirla desmontando es un tema de debate permanente la otra línea de acción de ese guión imperial la guerra económica tampoco es nuevo y lo han aplicado en otros países ejemplo que siempre mencionamos nosotros entre varios el Chile de Allende aplicaron un guión muy similar al que nos han estado aplicando a nosotros perfeccionándolo y adaptándolo a los nuevos tiempos a las circunstancias actuales pero es entonces la guerra económica que busca ahogar a los pueblos manipulando saboteando para que no lleguen los alimentos para que no lleguen las medicinas como dijeron en la época de Allende para que no le llegue al país ni un tornillo y bueno y tienen todos los mecanismos que la globalización de estos tiempos permite para efectivamente seguir arremetiendo en ese intento de ahogar nuestra economía y por tanto debilitar nuestro proceso revolucionario no han podido ni podrán el presidente Maduro lo decía anoche en una de las intervenciones que ha tenido en los últimos días un gran trabajo de nuestro presidente aprovecho y aprovechamos para felicitarlo desde acá nuestro presidente un gran estadista mostrando como se dirige un país en circunstancias difíciles digno hijo de Chávez que viva nuestro comandante hijo de Chávez Nicolás Maduro así como debemos seguir diciendo que viva nuestro comandante eterno Hugo Chávez y tenemos entonces como el presidente Maduro lo ha mencionado en estos días y sobre todo anoche lo decía después de conocer la última arremetida del imperio que mencionaba rápidamente Elías en sus palabras y no lo voy a repetir ya sabemos cuáles son las medidas tenemos los mecanismos para seguir resistiendo seguir enfrentando porque y es parte de lo que mostramos acá Venezuela no está sola y también los pueblos de nuestra América y más allá saben que tienen en nosotros venezolanos y venezolanas también un pueblo para apoyarlos para trabajar juntos para seguir impidiendo los intentos hegemónicos del imperio en el terreno que sea necesario esa es entonces la otra línea de acción que debemos seguir desmontando entre todas y todas agradecemos los apoyos ya recibidos de otros gobiernos amigos de nuestra América y de otros pueblos del mundo de los pueblos organizados que siguen buscando diferentes vías demostrar ese apoyo y además de concretarlo de llevarlo a la realidad a la práctica el apoyo necesario para seguir entonces entre todos y todas resistiendo y venciendo el bloqueo económico no han podido ni podrán y la otra línea de acción bueno el intento de intervención directa en estos últimos años han llevado su guión en esa línea de acción intentando con las llamadas guarimbas con actos terroristas internos armar una especie de guerra civil en el país eventos que quieren ellos con esa línea de acción les permitiese justificar una intervención más directa de ese imperio norteamericano han estado recibiendo derrota tras derrota y la última que recibieron precisamente el 30 de julio con las elecciones a la asamblea nacional constituyente el presidente maduro soberanamente constitucionalmente llamó a la asamblea nacional constituyente y lo anunció desde el primer momento como convencido y convencidos estábamos todos y todas las compañeras que acompañamos al presidente maduro en los análisis en las tomas de decisiones convencidos que era el único camino para seguir en paz para terminar de derrotar esa línea de acción que quiere llevar al país a una guerra civil y que le permita al imperio justificar una intervención militar directa y los hechos han mostrado que efectivamente el presidente maduro tenía toda la razón la mayoría de este pueblo lo asumió así desde el primer momento y por eso la gran manifestación el gran apoyo el gran triunfo del 30 de julio el día de las elecciones el imperio sigue intentando con las tres líneas allí entrelazadas como parte del guión imperial siguen diciendo que tratando de engañar a alguna gente sobre todo en el exterior que esa asamblea nacional constituyente es ilegal es ilegítima es una imposición del dictador todo lo contrario democracia protagónica y participativa más de ocho millones de venezolanos y venezolanas salieron a votar por la asamblea constituyente a pesar de todos los intentos que hicieron para impedir las elecciones a pesar de todos los intentos de ese mismo día 30 de julio para impedir que los venezolanos y venezolanas fuesen a manifestar su apoyo a la asamblea nacional constituyente votaron casi ocho millones y medio y las cuentas que tenemos reales es que impidieron con el plan que lograron establecer en cierta medida aproximadamente unos dos millones de venezolanos y venezolanas no pudieron ejercer su voto aunque querían hacerlo esa es la gran verdad pero entonces allí está ese gran triunfo que derrotó definitivamente en esta coyuntura actual ese intento de terrorismo de tratar de implementar o de propiciar una guerra civil en el país al día siguiente de las elecciones el país estaba en paz por eso decía que los hechos mostraron que efectivamente el presidente Maduro tuvo razón al hacer el llamado y el país sigue en paz a pesar de los intentos porque siguen las marionetas de la oposición de acá del país siguen intentando siguiendo las instrucciones del imperio norteamericano siguen intentando crear fomentar implementar nuevamente guarimbas trancas de vías actos violentos asesinatos quemas de personas vivas etcétera siguen intentando pero no han podido y nosotros seguimos diciendo no podrán el país el país está en paz gracias a la instalación de la asamblea nacional constituyente y vamos a continuar en paz pero son entonces esas tres líneas fundamentalmente desde mi punto de vista que forman parte de ese guión que el imperio va a tratar de seguir implementando ellos van a intentar de seguir arremetiendo y por eso las medidas que han tomado para intentar apretar seguir ahogándonos económicamente y sin descartar como lo han anunciado una intervención militar agradecemos nuevamente desde acá todas las manifestaciones de apoyo los rechazos es un rechazo prácticamente mundial a una posible intervención militar en nuestro país manifestada públicamente incluso por representantes de gobiernos que no comparten nuestros ideales nuestro proceso manifestan manifestaciones de parte de representantes de gobierno que incluso sabemos todos y todas están arrodillados al imperio y a pesar de ello manifestaron públicamente su rechazo a una intervención militar a pesar de esas manifestaciones ellos siguen manteniéndolo como una opción y lo manifiestan abiertamente bueno un encuentro como este donde repito nuevamente agradecemos esas manifestaciones de solidaridad de disposición de lucha de llevar al plano de lo concreto esas manifestaciones porque por ello están aquí y por ello vamos a continuar entonces trabajando juntos y juntas las compañeras para entre otras cosas organizar terminar de organizar esa jornada mundial de solidaridad con Venezuela todos con Venezuela como se está denominando eso hay que seguirlo agradeciendo y ya decía así como ustedes muestran esa solidaridad ese apoyo hacia nosotros nosotros hacia ustedes es en la misma medida la disposición el apoyo la solidaridad y sin duda que seguiremos en este camino de integración nuestroamericana de integración mundial seguiremos dándole forma a una de las líneas estratégicas que también nos legó el presidente Chávez trabajar muy fuerte hacer todo lo que tengamos que hacer para lograr definitivamente un mundo pluripolar multicéntrico un mundo que termine definitivamente con los intentos geemónicos del imperio y sus aliados ese es el camino muy agradecido y reciban nuevamente ese abrazo verdadero solidario bolivariano revolucionario chavista y antiimperialista muchas gracias muchas gracias al profesor Adán Chávez quiero saludar la presencia del senador Alejandro Navarro senador de la república de chile quien ha defendido y es defensor en el propio espacio del senado de chile de la verdad de venezuela también quiero destacar la presencia y saludar la presencia de dos compañeros constituyentes el compañero roidaza el compañero jacobo torres también en representaciones de los movimientos políticos de venezuela del partido socialista unidad de venezuela y hoy integrantes de la asamblea nacional constituyente para terminar esta instalación esta etapa de la reunión vamos a darle la palabra al ministro del poder popular para la comunicación e información Ernesto Villegas muchas gracias muy buenas tardes ya un placer compartir con todas y todos ustedes sobre todo en este lugar rodeado de los retratos de héroes de nuestra América desde Sandino que en Centroamérica nos dijo la soberanía no se discute se defiende con las armas en la mano hasta José Martí quien nos dice que en política lo único verdadero es lo que no se ve lo que no se ve yo hago un llamado a nuestros hermanos del mundo pido primero a ustedes y luego a quienes puedan escucharles a que observen lo que está en desarrollo en Venezuela con los ojos del tiempo histórico con la mirada que le dieron nuestros precursores nuestros libertadores a los procesos que a ellos en su tiempo les correspondió dirigir y conducir llenos todos de múltiples contradicciones encrucijadas incomprensiones errores rivalidades propias de los seres humanos de los grupos humanos algunos de ellos incluso en el camino se perdieron pero en su tiempo fueron protagonistas de las grandes luchas que la historia encontró en ellos un vehículo hoy el pueblo venezolano desarrolla un proceso histórico que resume aquellas gestas con sus propias contradicciones y sometido a una nueva forma de dominación de la mente humana que es esto que yo hacía mientras escuchaba el resto de las intervenciones que es la comunicación no al minuto al segundo a través de las llamadas redes sociales y los mecanismos digitales de comunicación que establecen un frenesí informativo desquiciante a veces que genera grandes niveles de incertidumbre en lugar de reducir la incertidumbre la información es un dato reductor de incertidumbre y en este caso por hastío y sobresaturación se ha convertido en un gran generador de incertidumbre el último escándalo del minuto yo participo de algunos espacios llamados chats donde seguramente algunos de ustedes también están de las plataformas de solidaridad con Venezuela y a veces observo con impotencia los reclamos de información que desde distintas partes del mundo se nos pide responder en tiempo real cuanta infamia calumnia media verdad se lanza a los cuatro vientos y hemos hecho un esfuerzo imperfecto ciertamente pero un esfuerzo para atender esa demanda le decía una buena amiga de la solidaridad de esas mujeres luchadoras imprescindibles es posible que no nos entiendan pero no dejen de querernos es posible que en medio de la confusión haya cosas que provengan de Venezuela o se digan sobre Venezuela que causen confusión que causen duda porque no olvidemos juzgamos las realidades de Venezuela desde las realidades de cada uno de los países de los que ustedes vienen o desde donde se nos presta solidaridad o desde donde se nos ataca nuestra realidad es muy particular particularmente en el campo de la comunicación hay una asimetría tremenda entre las herramientas de comunicación del enemigo imperial que ha dejado de lado cualquier escrúpulo y ha retomado aquella expresión de Richard Nixon cuando dijo hay que hacer aullar de dolor a la economía chilena y ayer nada menos el secretario del tesoro de los Estados Unidos ha dicho que hay que ahogar a Venezuela no voy a llegar al extremo del hoyo en el que quien decía que en una fortaleza asediada cualquier disidencia es traición que viva el debate bienvenido sea el debate bienvenidas sean las preguntas los reclamos las exigencias pero si pido comprensión no es poca cosa lo que ha ocurrido hay un punto de inflexión en la declaración del presidente de los Estados Unidos y luego con la orden ejecutiva que ha firmado es una declaración de guerra económica frente a la cual no podemos reaccionar de manera convencional nadie crea que hay un rinconcito donde pueda quedarse a salvo de una agresión de esa magnitud nosotros tenemos un pueblo muy particular que ha resistido estoicamente con una herramienta que Chávez hermano de Adán y padre de todos nosotros padre político me refiero hizo descubrir reconocer y cuidar entre las venezolanas y los venezolanos que es la dignidad este pueblo está enraizado en una gesta histórica tremenda con Bolívar a la cabeza a quien Chávez trajo al presente y ese Bolívar que puso en retirada a los ejércitos que habían vencido a Napoleón que traspasó las fronteras de Venezuela no para conquistar ni se juzgar a ningún pueblo sino para llevar libertad ese Bolívar traído al presente por Chávez se pone de pie y blande su espada cuando la principal potencia del planeta tierra nos amenaza no es casual que incluso gobiernos de signo pro yanqui para ser diplomáticos estamos en la casa amarilla hayan rechazado la opción de la intervención militar al menos de dientes para afuera lo han hecho atendiendo una fuerza histórica que es más fuerte que ellos mismos que los personajes que circunstancialmente se ven allí tengo aquí a mi lado un hermano mexicano Fernández Noroña esas fuerzas históricas circulan por la sangre de los pueblos y a veces se activan independientemente de los individuos y hay extremos a los que no pueden llegar el más adyecto de los pro yanquis del más adyecto de los malinchis sin embargo aquí tenemos entre venezolanos personas nacidas en esta tierra a quienes han ido a pedir la intervención hay que felicitar aplaudir a los señores de la mesa de la unidad democrática y decirles felicitaciones lo lograron tuvieron éxito los complacieron particularmente al señor Julio Borges que fue a Washington a pedirlo y lo han complacido ahí están las sanciones contra el país donde nacieron Bravo Bolívar se revuelca aquí en el mausoleo y se sale del féretro con la espada en la mano ante actitud tan abyecta y así y así como Bolívar en su tiempo tomó decisiones incomprendidas en su tiempo o en este porque había que estar en ese tiempo para entenderlas el decreto de guerra muerte Dios nos libre de algo como eso españoles y canarios contad con la muerte aunque seáis inocentes cosa que hoy día no nos imaginamos como como posible pero que pasaba en esa Venezuela que pasaba en ese Bolívar que hacía aquello y por más crudo y rudo que haya sido aquello hoy somos bolivarianos entre otras cosas por eso porque en su tiempo tuvo el tino de tomar las decisiones más duras hoy nos enfrentamos a un escenario en el que esas actitudes serviles antipatria que piden la intervención cuentan dentro del país con una quinta columna que gracias a la tecnología ya ni siquiera es una quinta columna físicamente presente dentro de las fronteras sino que es una quinta columna con base en Miami que actúa como si estuviese dentro particularmente en el campo de la comunicación digital cobardes que desde Miami llaman a la guerra los venezolanos que viven en Venezuela como si estuviesen aquí frente a ese cuadro el pueblo paciente que ha pasado dificultades inenarrables con dignidad exige decisiones a la altura del desafío y por eso este encuentro es sumamente importante y el que ha de convocarse posteriormente en Caracas todavía más para que podamos tener un intercambio transparente se formulen las preguntas inquietudes legítimas incluso tendríamos la posibilidad de no estar 100% de acuerdo pero no dejemos de querernos porque formamos parte del mismo río histórico no pretendemos trasladar las realidades de Venezuela a El Salvador o a México o a Brasil cada uno en su tiempo al Caribe o a Europa o Asia no muy fácil juzgar a la revolución cubana por ejemplo sin pasar por las vicisitudes del pueblo cubano en medio del bloqueo muy fácil hacerlo abrevamos de esa experiencia y de esa dignidad también yo les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy aquí quiero decirles que en el campo de la comunicación esas asimetrías se han hecho presentes en tiempos de revolución y aún así frente a ellas el pueblo venezolano ha salido victorioso en el próximo pasado proceso electoral elección de la asamblea nacional constituyente cuando convocado por el poder electoral el pueblo venezolano salió a votar lamentablemente una parte del cartel mediático hegemónico capitalista empresas con fines de lucro con una característica ideológica determinada decidieron mirar hacia otro lado y no acompañaron al pueblo venezolano en el masivo acto de votación que se desarrolló en todos los estados del país volvimos a ver dibujos animados mientras millones estaban en centros electorales y algunos llegaban a colocar visibles los centros electorales que habían sido amenazados por la derecha fascista con ataques para los electores que osaran a llegar a ejercer su derecho al voto y aún así millones salieron a votar millones seguirán protagonizando el proceso revolucionario venezolano con o sin el reconocimiento del sistema capitalista mundial que se expresa a través de los aparatos de la comunicación que expresan además un pensamiento único no es extraño que en los periódicos de cada uno de sus países como en los medios de comunicación hegemónicos en Venezuela haya un solo relato sobre lo que aquí ocurre usted le cambia el encabezado le cambia el nombre del periódico del portal o de la televisora o de la radio y sus contenidos son exactamente los mismos ellos que nos acusan a nosotros de representar un pensamiento único son exactamente la expresión del pensamiento único neoliberal capitalista y con esa vara quieren decretar que en Venezuela existe una dictadura las decisiones de gobierno que haya que tomar y que sean tomados son despachadas prácticamente todas como una expresión de la dictadura mientras hay un proceso político democrático en el que cosa rara los militares llaman a la paz y civiles llaman a la guerra donde en algunas emisoras de radio se dicen cosas como esta Trump dijo que no descartaba una operación militar pero eso no quiere decir necesariamente que es que vienen los marines con las armas una operación militar puede ser un bloqueo marítimo se paran tres portaaviones y no entran ni barcos ni salen barcos yo conozco dos marines los llamé y les dije hermanos si ustedes vienen a invadir tráiganme desodorante y jabón para bañarme ustedes ustedes imaginan tamaña validación banalización y legitimación de una operación militar contra el país cualquiera sea de un ciudadano del mundo diciendo esto a través de medios de comunicación o llamados abiertos al desconocimiento del presidente de la república del gobierno de las instituciones llamados a la guerra entre venezolanos programas dedicados a explicar cómo se fabrica una cosa aborrecible llamada puputof ustedes no saben lo que es eso armas de excremento humano frascos de excremento humano que fueron descartadas en la era medieval por las consecuencias de salud pública que producían en las ciudades el uso de excrementos para atacar una ciudad sitiada por ejemplo aquí en venezuela en la venezuela del año 2017 fue desenterrado del medioevo una práctica deleznable como esta y a nuestros hombres y mujeres que trabajan en cuerpos de seguridad del estado se les lanzó en cantidades industriales el contenido de esas llamadas puputof buscando sacarlos del autocontrol necesario en una manifestación pública para que luego entonces el cartel mediático se ocupara demostrar aquella reacción buscada como la norma la reacción del desenfreno del abuso bueno no abuso más de ustedes compatriotas perdónenme la pasión pero son estas las cosas que nos han estado ocurriendo en venezuela y las que han de seguir ocurriendo para lograr la victoria de nuestro pueblo es indispensable la solidaridad de los pueblos del mundo su presencia por acá la saludamos se las agradecemos y nos ponemos siempre a la orden para cualquier duda aporte respuesta que requieran yo termino citando una expresión en venezuela no hay una dictadura hay una democracia plena como la luna llena expresión de nuestro comandante chávez cuando orientó el 8 de diciembre a elegir a nuestro presidente nicolás maduro moro en caso de no estar presente como la luna llena es la verdad de venezuela muchas gracias todos con venezuela así se estaría denominando la cita internacional que ya tiene fecha hablamos del próximo 16 y 17 de septiembre recordamos que se trataría de la cumbre mundial de solidaridad con venezuela incluso han dicho las autoridades venezolanas en este acto de instalación de la reunión preparatoria de esta cita internacional que venezuela no está sola recordemos que acá se dan cita 23 activistas sociales de 17 países del mundo y 22 movimientos sociales e intelectuales nacionales que serían prácticamente una muestra representativa de la amplia convocatoria que se estaría desarrollando para el próximo mes con esta información nosotros vamos a regresar el contacto nuevamente con ustedes a los estudios adelante adelante